12.35 de la tarde, Juan llega a la clínica donde será atendido. Después de un proceso de convencimiento, acepta acompañarnos a la ciudad, donde el neurólogo ya esperaba a Juan. Juan, acabamos de llegar a la clínica, ¿cómo te sientes? Me cansé de caminar. ¿Listo para platicar con el doctor? Sí. Me doy la cintura, me doy los pies. Para vivir, Juan, para. Soledad, abandono, hambre e impotencia es tan solo el sufrimiento constante de una lucha que por años Juan confronta, siendo lentamente abatido ante un padecimiento cruel y agresivo. Abatido, más no derrotado, a pesar del egoísmo de su propia familia. Juan se negó a presentarse hoy en la consulta, pero entendió que hay oportunidades en la vida que si las desaprovechas, jamás regresan. Juan vive en condiciones inhumanas, arrastrándose como un animal, gritando que tiene hambre, con la intención de que alguien se acerque y le brinde una tortilla. Me siento orgulloso de haber logrado el objetivo, con una visión humana y generosa, enfocando nuestra labor en las personas más vulnerables, que nuestro apoyo más lo necesiten. Juan vive en pobreza extrema, sin dinero ni para una tortilla. Su salud es alarmante, pero a partir de hoy su vida dará un giro completo. Juan por primera vez será examinado por un neurólogo. Y así es como nuestra travesía comenzó, con un Juan miedoso dentro de los elevadores. Los minutos transcurrieron y el nerviosismo en su rostro se le notaba, asustado sin saber lo que sucedería. 12.55 de la tarde, por fin llegamos al consultorio, y amablemente el neurólogo nos recibe. La vida de este hombre está a punto de cambiar. El especialista comienza la consulta, capturando la mayor información posible para detectar el origen del padecimiento de Juan. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Balthazar Hernández. Eso. ¿Cuál, qué, perdón? Balthazar. Balthazar Hernández. ¿Usted fue a la escuela? Sí. ¿Hasta qué grado estudió usted? En el primer, en la cadena, en el segundo. ¿Sabe leer y escribir? No. ¿Usted fuma o fumaba? Sí, poco. ¿Y toma o tomaba? Sí. ¿Muy seguido? Sí, seguido, tomaba. ¿Y hasta atrás o nomás unas copitas? No, le seguía. ¿Le seguía? Sí. Ándele. ¿Cuándo fue la última vez que tomó? ¿O todavía toma? No, ya no. ¿Con qué mano agarra usted el machete? Con este. Con la derecha. Sí. ¿Usted es alérgico a algo? ¿Algún medicamento le causa alergia? Sí. ¿Cuál? ¿Alguna vez le han puesto sangre? No, tampoco. Tampoco. ¿Le ha dado COVID? ¿Padece alguna otra enfermedad aparte de estos temblores que tiene usted? Sí. ¿Qué otra enfermedad padece? De nervios. De nervios. Muy nervioso. ¿Toma algo para eso? Sí. ¿Qué toma? No, ahorita no tomo nada. ¿Ahorita no toma medicamentos? Nada. No, nada. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que le pasa ahorita. Cuénteme, ¿desde cuándo empezó con el problema que lo trae para acá y cómo fue que empezó usted? Usted ya tiene dos años. ¿Dos años? Sí. Así me empezó despacito. Para estar terminando. ¿Qué mano le empezó? Las dos. ¿Las dos al mismo tiempo? Sí. ¿No notaba primero una y luego la otra? No. ¿Fueron las dos? Sí, las dos. ¿El temblor no notaba al hacer algo? Sí. ¿Al comer, al caminar, al estar sentado? ¿Había algo que desencadenara el temblor? Ajá. Sí. ¿Cuándo ya de plano no pudo hacer nada? Ya después ya no pudo hacer nada. Yo no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Ándale, ¿desde cuándo ya no pudo hacer nada? No. ¿Usted vive solo? Sí. 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 ¿Siempre ha vivido solo? Sí, porque no tengo mi madre. Ya falleció. ¿Ya falleció? Sí. ¿No tuvo alguna gripa, algún problema para respirar, alguna fiebre? Que usted diga, me dio fiebre y después empecé con eso. Ah, ahora un poco le pegó el dolor. ¿Dolor? Sí. ¿Dónde le pegó el dolor? En la panza. ¿Le dio diarrea? No. No. ¿No le dio vómito? No. Porque le dio la cintura. La cintura. Sí. ¿Los hombros duelen también? También, porque todo el día le tiembla. Sí. ¿Siente que eso le genera más dolor? Sí. ¿Sí duerme bien? Sí. ¿Eso sí? ¿No tiene problemas para dormir? Sí. ¿Y ellos y los pies? ¿Los dos? Los dos. ¿Todo el día los tiene hinchados o más de alguna hora? Sí. De repente me empiezan a hinchar. ¿De repente? Sí. Ok, muy bien. Una vez platiqué con el hermano y me comentó que desde hace más de 20 años que ya como que comenzaba tantito, pero ya empeoreó hace 2, 3 años, lo que pasa es que por lo que tengo entendido que tomaba demasiado alcohol, demasiado todos los días, todos los días y llegó el punto en el que ya se empezó a sentir mal y dicen que a partir de ahí dejó de tomar pero ya le quedó el temblor. Correcto. Muy bien. ¿Y después se pasamos a la parte de la visión? Correcto. Sí. Después de examinarlo, el doctor llega a una conclusión, obteniendo como resultado en el paciente el mal de Parkinson avanzado. Enfermedad incurable pero tratable, ofreciéndole bajo un tratamiento mejorar su calidad de vida, disminuyendo el temblor en sus brazos y la rigidez en su cuerpo. Juan por muchos años ha presentado desnutrición, mismo problema que combatiremos, poniendo la atención que él se merece. Al final, el doctor entrega el diagnóstico, depositando en Juan confianza, esperanza y fe. Estíreme sus manos así, mire. Ayúdeme a hacerle así, con estos dedos así. Eso. Abrindo y cerrando, abrindo y cerrando. Lo más rápido que pueda. Eso. Bájelos. Una cosquillita aquí en su pie. Una cosquillita. Ya no da ningún paso. ¿Ya no camina nada, nada? ¿No? Lo que está pasando con usted es que tiene una enfermedad en la cabeza, en el cerebro, en la que se van destruyendo algunas partes que controlan el movimiento. Y esto genera temblores, rigidez, disminución en la velocidad del movimiento. Esa enfermedad se llama enfermedad de Parkinson. Ahorita, como yo lo estoy viendo, parece que lleva muchos años con la enfermedad. No parece que sean solo dos años, a lo mejor usted ha sentido poquito, pero es una enfermedad que parece bastante avanzada. Esta enfermedad, desafortunadamente no se quita, pero con medicamentos podemos lograr, aunque sea un poquito de mejoría en la funcionalidad. Que tratemos de disminuir un poquito el temblor y mejoremos un poquito la movilidad. Ahora, como llevamos mucho tiempo y nunca ha recibido tratamiento, tendremos que ir viendo cómo reacciona su cuerpo al tratamiento. También, 10 de junio, media tabletita a las 7, 1 y 7. Y ya nos vamos a quedar con esa dosis, sin combinar con alimentos, porque si comemos y se la toma, no se va a absorber. Una hora antes o una hora después de haber comido, cuando nieve. Y floxetina, que es aquel medicamento, media tabletita después del desayuno por 8 días. Y a partir del 29 de mayo, ya se la vamos completa sin suspender. En un mes y medio tendríamos que evaluar la respuesta de la levodopa. Déjame tu comentario, ¿qué hubiera pasado si Juan esta oportunidad hubiera desaprovechado? Todos enfrentamos un desafío. Recuerda que la clave es luchar y en la batalla no rendirse. Muchas gracias doctor, agradecemos. Muchas gracias. Sí, hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Sí. Muy bien.